Hola amigos como están bienvenidos al canal de Luis y Brian para los que no me conocen y bueno este día les traigo este vídeo para recordar mi niñez cuando yo disfrutaba estos deliciosos manjares como lo son los chocobananos o los chocobananas como ustedes quieran llamarlo así que empezamos con el vídeo vamos a hacer un antojito, vamos a hacer unos deliciosos chocobananos los voy a cortar así después le voy a quitar la cáscara los voy a hacer pequeños ya que hay unos que ya están bien maduros entonces por eso cuántos de ustedes han hecho chocobananas o chocobananas como quieran decirles uy este esta guado ya las corte bueno ahora los voy a les voy a quitar la cáscara voy a poner acá en el en el plato de todas formas de todas formas se los hice pequeños porque grandes no uy este esta guado estos van a ser mini chocobananos van a estar bien buenos van a estar bien buenos van a estar bien buenos Se lo vamos a meter Suavemente Mételo Al banano No lo hagan fuerte Porque si no van a dañar El banano o la banana Y No queremos eso Háganlo Suavemente Con cuidado Bien Súper fácil ¿Quién dijo miedo? Ok Ya los tenemos Listos Ahora Los vamos a meter Al freezer Bueno chicos Los vamos a dejar Hasta que estén bien duros Para ponerles De este delicioso Perdón De este delicioso Chocolate Que ya estoy Que me saboroseo Los chocolates Miren Chocomel Clásico Así que Vamos a dejarlo Unas cuantas horas Ahí Bueno chicos Ahora Aquí tengo Una olla Con agua Porque Vamos a derretir El chocolate A baño de maría Y aquí tengo Otra olla La verdad La verdad es que Ustedes pueden utilizar La que ustedes quieran Yo No tengo Una pequeña Así que Voy a utilizar Esta grande Que es la única Que yo tengo Y vamos a derretir Nuestro chocolate Lo vamos a poner Ahí Y A fuego Medio Y hay que estar Moviendo Para que no se vaya A quemar El chocolate Bueno Aquí ya puse El chocolate En la Olla Y Pues Vamos a Empezar A ver Si se derrite Este es A baño de maría Y como Pueden ver Pues Todavía No ha empezado Pero Es Como les digo A baño de maría Cuesta un poco más Dos mil años Más tarde Bueno Chicos Al final Decidí Separar Esta pequeña Olla De la otra Ya que El chocolate No se derretía La verdad Que yo creo Que no era La olla Adecuada Entonces La dejé Así Directamente A fuego Bajo Y estuve Meneando Hasta que El chocolate Se derritiera Nunca dejé De Menearlo Porque Si lo dejamos De menear El chocolate Podría Quemarse Entonces Y no queremos Eso La verdad La verdad Es que El baño De maría Es un poco Más Lento Se podría Decir Entonces Pero es opcional De cada quien La verdad Es que así Al final Me resultó Mejor Y el chocolate Quedó Perfecto Para hacer Los deliciosos Choco Bananos Y pues Yo les recomiendo Que lo hagan así A fuego lento No lo hagan A baño maría Porque Es más tardado Bueno chicos Aquí tengo Los chocobananos Ya Bien duros Y lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a introducir Acá Le vamos a dar vuelta Lo sacamos Y con la ayuda De una cucharita Le vamos a poner Chocolate Acá Y acá Si nosotros Queremos Dejarlo bien Le volvemos A poner Otra capa Este es opcional Si lo quiere Bien Llena de chocolate Miren Que delicia Miren Miren Que ricura De chocobananos Estoy Haciendo Ok Vamos a agarrar Otro Ponemos Este Acá Y aquí Vamos a poner Unos Sprinkles De los Que Yo tengo Bueno No lo voy a poner Directamente Ahí Sino que Se lo voy a tirar Para que se pegue La verdad Es que Por lo que estoy Viendo No me va a alcanzar El chocolate Porque Era muy poquito Así que No creo Que me alcance Vamos a meterlo Nuevamente Y ahora Aquí Le vamos A agregar Los Sprinkles Agreguemos Un poquito Más De chocolate Para que Pegue Porque A los Niños Así Les gusta De colores Así Miren En El Salvador Venden De coco Con coco Con maní Y yo Creo Que es Porque Los Chocodanos También Helado Se El chocolate Se hace Duro Rapidísimo Voy a ponerlo De un Solo Acá Todavía Le falta Aquí Un poquito De chocolate Esto No es Nada más Que para Comer Aquí En casa Pero Esto Está Delicioso Miren Otro Y los Otros Nada más Los voy a Hacer De chocolate Así Lo voy a Hacer Todo Y Llegándome De la Cuchara Para Ponerle Aquí Solo Que El Recipiente En el Que Los Estoy Haciendo Es Muy Grande Pero Como Les Digo No Tengo Todas Las Herramientas Pero Se Pueden Hacer Miren Que Bonitos Están Quedando Miren Súper Deliciosos Cuántos Va a Querer Cuántos Va a Querer Bueno Y así Quedaron Los Choco Bananos Espero Que les Ha gustado Y hayan Disfrutado Conmigo Haciéndolos Ya Que Es Una Experiencia Recuerdo Cuando Estaba Pequeño Los Comía Y Pues Hacerlos Yo Es Un Milagro Pues Que Yo Los Haya Hecho Porque Soy Un Poco Adán Para Estas Cosas Pero Tenía Tiempo De No Comerme Uno Así Que Lo Vamos A Probar Ahorita Bueno Chicos Ahora Vamos A Probar Los Choco Bananas O Choco Bananas Como Ustedes Quieren Llamarle Pues Acabo De terminar De hacer El video Que vieron Anterior Anteriormente De este De que Todo sobre El pastel De 15 Años Y pues Dije yo Vamos a probar Estos Deliciosos Choco Bananas A ver Como Están Están Duros Porque Están Bien Congelados Pero Miren Bien Ricos Bien Hechos Así que Vamos A probar Están Súper Deliciosos ¿Saben Por qué? Porque Yo les puse Doble capa De chocolate Ya que Son para La casa Así que Espero Les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Regálenme Un like Ya me atrabé Es la emoción Regálenme Un like Compartan En las redes sociales Con sus amigos Yo soy Luis Orián Y nos vemos A la otra Próxima Video Ya no sé Que te habla Ok Nos vemos A la próxima Amigos Bye bye Y no olviden Suscribirse